Cloud Visual Media es una aplicación de play-out inteligente que permite de manera muy fácil automatizar todo el contenido, tanto de video como audio, de su estación de radio o canal de televisión. Al iniciar el sistema, encontramos el Main Media TV, el Video Switch, el Media Manager y el Video Encoder. El Main Media TV es donde se ejecuta el playlist de forma automática con las respectivas instrucciones de ejecución. Desde esta pantalla, usted puede crear todas las listas de ejecución y agregar instrucciones adicionales, como por ejemplo, insertar comandos para reproducir hora y temperatura, reproducir una señal de streaming externa, agregar pisadores, agregar o remover spots de playlist e incluso insertar un comentario con un locutor virtual. Son muchos los comandos que puede ejecutar desde el Main Media TV, que aportarán múltiples tareas para hacer de su reproducción automática una experiencia inteligente. La pantalla del Cloud Visual Media Video Switch es el corazón del sistema. En ella tiene la opción de controlar todo el material que se emite en video y audio, ya sea a una salida externa de la aplicación al servicio de streaming. El Video Switch se puede manejar de modo manual o automático, de forma que puede tener control de cada una de las escenas creadas. Usted puede crear escenas personalizadas dependiendo de cada situación de emisión que desee controlar. En las escenas, puede controlar acciones como agregar logo, líneas de texto para entrada y salida de video, manejo de scroll con RSS, mostrar hora y temperatura en pantalla, control de cámaras con diferentes escenarios, tener un multi-view de las entradas de video del hardware. El Video Switch también incorpora una opción para Live Cam, para que usted pueda enviar un link y el mismo pueda ser abierto en un dispositivo externo, y este se convierta en una fuente de entrada en el Switch. También puede tomar video de cámaras virtuales de aplicaciones como Zoom, Google Meet-in y cualquiera que esté corriendo en la PC en ese momento. Desde el Video Switch puede controlar la emisión a sus redes sociales favoritas. También tiene un modelo de nube que le permite controlar toda la operación de su sistema de forma remota, permitiendo tener el control en todo momento de su sistema de emisión. Cada escena del Video Switch se puede editar fácilmente y en tiempo real, permitiendo agregar o quitar propiedades de la escena de forma rápida. La pantalla de configuración es donde usted hará todos los procesos de configuración importante del sistema. Entre algunas opciones podemos mencionar Configuración de noticias por RSS Extractor de datos web Configurar el director de cámaras Control de DALE y GPIO Interfase con el sistema de Radio DJ con Inteligencia Artificial El manejo de archivos en toda la media del sistema es sumamente sencillo. Usted puede organizar desde el explorador de Windows, carpetas que se convierten en categorías y subcategorías, evitando los engorrosos cambios de dirección. Usted con solo reindexar la biblioteca ya tiene acceso a su base de datos actualizada. Puede crear listas random de forma rápida y en segundos. Cloud Visual Media incorpora un plugin con Mozilla que le permite descargar videos de YouTube directo a su computador, de manera que si tiene una excelente conexión a Internet, puede tener acceso casi de inmediato a una ilimitada librería de videos para su reproducción. Cloud Visual Media es la solución de play-out y de emisión más inteligente del mercado, que ha tomado en consideración todas las posibles situaciones existentes en su estudio de radio o televisión. Puede suscribirse de forma mensual o anual para utilizar Cloud Visual Media a precios muy accesibles para usted. Para ventas, contáctenos al 305 200 3322 o sales arroba 305 broadcast punto com.